Porque somos como el sol, que ilumina en este tiempo, porque somos el motor, que hará realidad los sueños. Hay más de una razón, para unirnos como pueblo, en plega y en oración, en conciencia y en respeto. Y así, curamos el alma, y así, lograremos ganar. Hay que levantar los brazos, hay que continuar peleando, hay que ser más fuertes que la felicidad. Es tiempo de ganarle al odio que se mueva, sobre todo es hora de volver a comenzar. Hay que renunciar. Elevar una canción, para los que han caído. Encender el corazón, para las noches de frío. Atracción al rencor, es como un fuego extenso. Somos una multitud, que grita el universo. Y así, curamos el alma, y así, lograremos ganar. Hay que levantar los brazos, hay que continuar peleando, hay que ser más fuertes que la felicidad. A la ciudad, en medio de esta pandemia del coronavirus. Reiniciar, un hermoso mensaje, Guido. Una canción, que bien se ve en las imágenes, fue grabada por cada uno de los participantes, desde su casa, y después, bueno, un trabajo de edición, a donde se unieron todos. Y quedó este hermoso trabajo, donde artistas, músicos, chaqueños, que también ellos se suman a este Quédate en Casa, brindan su mensaje de apoyo, y terminaron con este producto, con este hermoso videoclip, con este hermoso mensaje para toda la sociedad chaqueña, que también tanto les da a ellos, ¿no?